¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar repasando del fútbol argentino cuáles son los 10 equipos más caros, es decir, contando todas las cotizaciones que tiene cada uno de los planteles, cuál es la cotización más alta, bueno, los 10 equipos que tienen la cotización más alta. Hicimos esto de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, veo que es contenido que les gusta, así que obviamente como el canal de fútbol argentino creo que valía la pena hacerlo. Así que espero que les guste mucho, que me sigan en las redes sociales, que me sigan en este canal activando la campanita y arrancamos con este top 10. El Atlético de Madrid del Cholo ya está pensando de cara a la próxima temporada y uno de los refuerzos que tendría entre ceja y ceja es al chileno Alexis Sánchez, quien no viene a tener el mejor de sus rendimientos en el Inter y podría buscar una salida. Si quieres enterarte de esto y de muchas otras novedades, te recomiendo que te descargues OneFootball. Es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y la descargas simplemente haciendo clic en el link que tenés acá abajo en la descripción. Vamos a comenzar charlando acerca del décimo plantel más caro del fútbol argentino y actualmente porque como ustedes saben estos valores están basados en la cotización que les pone Transfer Market y esta es muy cambiante, es decir, hay veces que una cotización de una semana a la otra cambia, hay veces que cambia de un día para el otro, pero actualmente el décimo equipo más caro que tenemos en nuestro fútbol es Colón de Santa Fe. Con una cotización total de 38.100.000 euros, tiene futbolistas dentro de los más caros y destacados como por ejemplo Barayan Fernández, más allá de que no juegue hoy en día por los problemas que tiene fuera de la cancha, es el futbolista más caro de Colón con una cotización de 6 millones de euros. Tomás Chancalay, una de las promesas que tiene el club, con una cotización de 5 millones. Lateral derecho también otro pibe del club como es Alex Vigo con una cotización de 2.800.000 euros. Y dentro de los históricos, que por ejemplo ya por una edad no integran dentro de las cotizaciones más altas pero que también están en el plantel, tenemos por ejemplo a Luis, el Pulgar Rodríguez, con una cotización de 1.500.000 euros. El noveno plantel más caro del fútbol argentino es de la provincia de Buenos Aires y es de la ciudad de La Plata. En este caso me refiero a Estudiantes, equipo que cuenta con una cotización de 38.450.000 euros, apenas por encima de la de Colón. Dentro de esos futbolistas más caros, obviamente Marcos Rojos, el refuerzo estrella que trajo de este mercado de pases. Y más allá de que no pertenezca a Estudiantes, hoy en día juega en el club y la cotización es de 10 millones de euros. El pase pertenece al Manchester United. Ángel González, el muy buen jugador, también ex-Gody Cruz, con una cotización de 3.800.000 euros. Lucas Titi Rodríguez, un pibe del club que tiene la misma cotización de Ángel González, 3.800.000 euros. Y por ejemplo dentro de otros futbolistas históricos, como que nombrábamos antes al Pulgar, Javier Mascherano, que viene del fútbol chino, con una cotización de 400.000 euros. Pasamos ahora al octavo equipo más caro del fútbol argentino. Y en este caso vamos a referirnos a Lanús, el gran arte. Equipo que a diferencia de los que venían nombrando, además compite en una competencia internacional como es la sudamericana. Ya lo habíamos mencionado en ese video como uno de los planteles más caros de la sudamericana. Y en este caso pegando un salto importante en cuanto a los planteles y a sus montos, nos vamos a encontrar que tiene una cotización de 48.700.000 euros. Los futbolistas más caros, obviamente el Pepo de la Vega, la joyita que tiene el club, por edad y por proyección, 10.000.000 euros. Marcelino Moreno, uno de los futbolistas también más destacados de Lanús, con 5.000.000 de cotización. Tomás Belmonte, también otra joyita del club, con una cotización de 4.000.000 euros. Y dentro de los futbolistas más reconocidos, por ejemplo, nos encontramos con el Laucha Costa, que tiene una cotización de 3.800.000 euros. O el Pepe San, ya cercano a los 40 años, con una cotización de nada más 100.000 euros. El séptimo plantel más caro del fútbol argentino es de Córdoba, y en este caso me refiero a Talleres. Equipo que tiene una cotización actual de 52.730.000 euros, y que tiene realmente varios futbolistas con una cotización interesante. Caso, por ejemplo, de su futbolista más caro y actual figura, y además obviamente goleador, como es Nahuel Busto, con una cotización de 7.500.000 euros. También nos tenemos, por ejemplo, a Facundo Medina, el muy buen central que estuvo con la selección, por ejemplo, en el Preolímpico, que dio una cotización de 5.000.000 euros. Comar, también otro central, con Pasado en Boca, que hoy en día está en la T, con una cotización de 4.500.000 euros. Y dos futbolistas también, surgido de las inferiores de Boca, que hoy en día integran el plantel de Talleres con buen presente, como son, por ejemplo, Andrés Cubas y Tomás Pochettino, que ambos tienen una cotización de 4.000.000 euros. En el puesto número 6 nos vamos a encontrar el primero de los cinco grandes, que en este caso es Independiente, con una cotización actual de su plantel de 55.600.000 euros. Tiene varios futbolistas también con una cotización interesante, pero quizás no tiene una gran figura con una cotización más alta. Caso, por ejemplo, de Fabricio Augusto, lateral derecho con 6.000.000 euros. Varios futbolistas con la misma cotización, como es el caso de Cecilio Domínguez, además de Domingo Blanco y Alan Franco, con 5.000.000 euros como cotización. Y también, por ejemplo, a Juan Sánchez Minho y Alexander Barbosa, con una cotización de 4.500.000 euros. Al igual que lo que comentaba antes de Lanús, el plantel Independiente también, ya lo repasamos antes, con uno de los más caros de la Copa Sudamericana y es el sexto más caro del fútbol argentino. En el quinto plantel más caro de nuestro fútbol nos vamos a encontrar otro equipo grande y en este caso el primero de todos los equipos que vamos a estar nombrando que participa en Copa Libertadores, como es Racing, que tiene actualmente una cotización de 69 millones de euros, dando ya un salto interesante respecto, por ejemplo, lo que son los 55 de Independiente. Con varios jugadores interesantes en cuanto a cotización, como es el caso principalmente de Matías Aracho, con una cotización de 17.500.000 euros, uno de los futbolistas más caros del fútbol argentino y no solamente de Racing. También a Matías Rojas, el paraguayo, con una cotización de 7 millones de euros. Augusto Solari, también con una cotización de 5 millones. Y futbolistas históricos como, por ejemplo, El Licha López, que hoy en día tiene una cotización de 2 millones de euros. En el puesto número 4 también otro equipo grande y nos vamos a encontrar ahora a San Lorenzo de Almagro, un equipo que, curiosamente, no juega ninguna competencia internacional, pero que tiene muy buenos jugadores, sobre todo pibes y también jugadores que ha traído, lo cual lo hace uno de los planteles más caros de nuestro fútbol. Con una cotización actual de 69.900.000 euros, los futbolistas que más destacan en el ciclón son, por ejemplo, obviamente, su goleador Adolfo Gaichi, la gran promesa, que estuvo a punto de ser vendido al Brujas y que hoy en día, según Transfer Market, tiene una cotización de 12 millones de euros. Otra joyita del club de apenas 17 años, como es Matías Palacios, que si bien no tiene casi nada de minutos en primera, tiene una cotización de 10 millones de euros. También nos podemos encontrar, por ejemplo, a Ubita Fernández, quien lamentablemente se lesionó, pero que tiene una cotización alta de 6 millones de euros. Y futbolistas como, por ejemplo, los Romeros, que en el caso de Ángel tiene una cotización de 4 millones de euros y en el caso de Óscar una cotización de 3 millones y medio de euros. En el puesto número 3 nos vamos a encontrar quizás con una sorpresa, porque se cuela dentro de los equipos grandes y además entra al podio de los equipos más caros del fútbol argentino, como es el Vélez del Gringo Geinze. Mejor dicho, ya no del Gringo Geinze, porque lamentablemente él se fue, pero el equipo es completamente formado por él y realmente ha formado un equipazo, que no solamente es el tercero más caro del fútbol argentino, sino que es el más caro de la Copa Sudamericana. Con una cotización de 78 millones 600 mil euros, destacan, por ejemplo, futbolistas como Tiago Almada, el futbolista más caro del fútbol argentino, este chico joven que varias veces lo han venido a sondear de Europa, que es la gran promesa que tiene el Fortín, tiene una cotización de 20 millones de euros. Por ejemplo, también el defensor peruano Luis Abrán, con una cotización de 8 millones y medio de euros. También Lucas Robertone, otra joyita del club, que tiene una cotización de 8 millones de euros. Y por ejemplo, Surturión, el futbolista este tan destacado, que lamentablemente quizás no está en su mejor momento, pero que de a poco empieza a recuperar su nivel en Vélez, con una cotización de 3 millones. Y obviamente los dos últimos puestos, se imaginan todos que son para Boca y River, no tengo que decir mucho. Dos equipos de Copa Libertadores, dos de los equipos más caros del continente, no solamente de Argentina. Ya esto lo habíamos comentado en ese video que hablamos de todos los planteles del fútbol sudamericano. Hay una distancia importante entre River y Boca, por eso el puesto número 2 es para el Ceneice, que tiene una cotización de 111 millones 50 mil euros, con futbolistas dentro de los más caros, como por ejemplo Agustín Almendra, con 12 millones, su arquero Esteban Andrada con 10 millones de euros, Eduardo el Totosalvio con una cotización de 8 millones, Bebelo Reynoso con una cotización de 7 millones y medio de euros, Jan Hurtado y Sebastián Villa, ambos futbolistas, con una cotización de 7 millones de euros, Iván Marcone, que si bien no juega, posee una cotización alta de 6 millones y medio de euros, y Guanchope Ávila, también delantero suplente hoy en día, con una cotización de 6 millones de euros. Y el puesto número 1, y el plantel más caro del fútbol argentino, es como lo de Boca, lo nombro por cortesía, porque ya no he nombrado en otros videos, pero bueno, también si en este video hago los 10, y claramente van a entrar estos dos equipos, es River, con una cotización muy elevada, por encima de la de Boca, y por encima muchísimo más de los demás equipos, 138 millones 600 mil euros, con varios futbolistas con cotizaciones bastantes elevadas, como por ejemplo es el caso del uruguayo Nicolás de la Cruz, que hoy en día posee una cotización de 15 millones de euros, Rafael Santos Borré, su goleador, y Lucas Martínez Cuarta, con una cotización de 12 millones 500 mil euros, varios futbolistas con la misma cotización, como es el caso de Juan Fernando Quintero, Gonzalo Montiel, Cristian Ferreira y Julián Álvarez, y en los cuatro poseen una cotización de 10 millones de euros cada uno, Nacho Fernández, para muchos el mejor futbolista del fútbol argentino, con una cotización de 8 millones de euros, y su arquero Franco Armani, con una cotización actual de 7 millones y medio de euros. Así que nada gente, espero que les haya gustado mucho la idea del video, que lo hayan disfrutado, me he dado cuenta que siempre que hablamos de precios y cotizaciones de planteles actuales, o también pasados, es un tema que les gusta, así que bueno, voy a empezar a ingeniármelas para traer más videos de este estilo. Obviamente como les digo siempre, en los comentarios ponganme ideas que les gustaría, de planteles, o de equipos, o de jugadores que quisieran que coticen, como estos videos que vengo haciendo, y obviamente si veo que hay varios comentarios pedidos así, o que tienen muchos likes, seguramente los termine haciendo, que me sigan en las redes sociales, y que se suscriban a este canal, y al secundario activando la campanita, y nada más. Gracias por el video, y nos vemos mañana en otro. Antes de finalizar el video, para no ponérselos al principio y que después se quejen, los invito a que se pasen por el canal secundario. Simplemente suscríbanse, activen la campanita, si tienen ganas, es un contenido diferente, aunque últimamente estoy mechando también cosas de fútbol, pero bueno, me dan una mano a mí. Gracias, y nos vemos mañana.